... Se trata de poner en valor el trabajo del director y animador de Stop Motion, Pascual Pérez, que murió prematuralmente en el 2015. Es una exposición que recoge a través de una serie de programas sus primeros trabajos casi iniciales, las colaboraciones con estudios como Camelot de Castellón o Cartoons de Valencia y sobre todo el trabajo que hizo con Armand Productions que es donde consiguió quizás más relevancia como animador en Stop Motion, consiguiendo incluso un Oscar por la película de Wallace and Gromio, el largometraje. Hemos separado un primer programa que es donde están sus trabajos iniciales, casi ejercicios, de hecho están los ejercicios que hizo para realizar el máster en Bristol que luego le abrió las puertas a Armand. Luego tenemos un programa donde hay fragmentos cedidos muy gentilmente por Armand de sus producciones principales en las que él participó. Luego tenemos otro programa donde están las colaboraciones con otras productoras, como he dicho antes, principalmente de Valencia. Y luego tenemos sus dos películas principales ya como director, La Tortuga que no podía dormir, una productora de Galicia. Y luego, sobre todo, toda la exposición acaba en una gran proyección de historia de este que es su animación principal, subvencionada por el Ministerio de Cultura y que consiguió un premio a Nancy en Francia, uno de los premios más relevantes del mundo de la animación. A pesar de que él nunca se dedicó específicamente a eso, acostumbrado a hacer cómics para los amigos o tarjetas donde daba su teléfono y que hemos ampliado y lo hemos destacado porque creemos que es el germen de lo que luego fue su trabajo como animador y después hemos puesto el bestiario insensato. El hombre sensato es como su alter ego, es un personaje más o menos desdichado, pero con un punto cómico y es el germen, como digo, de la animación. En la sala se puede ver también la reproducción de un mural que aún existe en la calle Corona y que se realizó en 1994, que es una pequeña tira cómica realizada para ese bar, que era el bar donde habitualmente iba él, y que luego se convirtió en un guión de historia de este.